Más fácil es enamorarme, es tan difícil olvidar De la vida me juraste, yo voy de vos y tú no estás Aunque me ve la de tu foto, lleno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, ya muy noche te va a hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Un, dos, tres Tienes mis ojos cuando bailes, mis minutos en el aire Es suficiente para convencerme de que sí te va Me gustaría que suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires No se olvida y no se olvida y no se va, no se va Ya no sé disimular, ya muy noche espero hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Tener mis ojos cuando bailes, y mi reto se le va Es suficiente para convencerme de que sí se va Me buscaré que suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Te explico que no se olvida Ya no sé disimular, ya muy noche espero hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero ver, y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón no se va, no se va Gracias por ver el video.